Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Estos son los mensajes, 101 mensajes. Mensajes que están, por cierto, entre rejas. Estos son los paradójicos y muy significativos. Justicia, respeto. Son 101 mensajes por los 101 días de protestas que vienen ocurriendo en Venezuela. Y se pide de todo. Apoyo al deporte, agricultura, servicios públicos de calidad, insumos médicos, derechos humanos importantísimos. Emprendimiento, turismo nacional, mejores carreteras, infraestructura. Por supuesto, no más muertes. Amor para Venezuela. Vida. Alegría. Valores y principios. Independencia. Que se cumplan los sueños, sobre todo de los jóvenes. No más balas. Y se prevé que las protestas sigan. O sea, que esto puede crecer en número de peticiones. Por supuesto, la número uno. Libertad. La número uno. La número uno. La número uno. Necesitamos.